Y este fin de semana se espera el retorno de 195.000 vehículos a la capital y por ello las autoridades van a implementar una serie de medidas que pretenden reducir los accidentes en las rutas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nos va a contar Valesca Quintero. ¿Cómo estás Valesca? Buenos días. Buenos días. Se lo vamos a preguntar justamente a Alberto Escobar. Escobar, él es gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile porque se espera que durante este fin de semana retorne por lo menos el 80% de los santellinos que salieron de vacaciones en esta última quincena. Se espera en este sentido que el próximo lunes, que se ha denominado como el superlunes, haya un colapso en las principales calles de la capital. Además de esto, principalmente queremos conocer, por supuesto, cuáles son las principales recomendaciones a la hora de retornar a la capital. Ayer escuchábamos justamente en este sentido al intendente de la región metropolitana entregando algunos consejos en conjunto también con Automóvil Club Chile y es por eso que esta mañana vamos a conversar con Alberto para conocer principalmente las recomendaciones y también un poco analizar cuáles son los principales errores que vuelven a cometer los automovilistas en estas fechas. Muy buenos días. Buenos días. Mira, yo creo que el llamado de atención tiene que ver con que este mes de enero aumentó la siniestralidad vial con resultado muerte, que es lo que a uno le importa, en un 14%. Entonces ya hay que tomar atención con respecto al año pasado, este año tuvimos en enero más muertos. Y eso es un tema preocupante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestras carreteras? El 50% de los conductores exceden siempre en la velocidad máxima, no mantienen distancias prudentes, hay un relajo en el uso de los elementos de seguridad, estamos hablando de los cinturones de seguridad, y particularmente en las sillas de niños, que generalmente se sacrifica a los niños, se guarda la silla en la maleta, en la parrilla donde estén trasladando y toman a los niños pequeños en brazos, lo que es contra la ley y muy peligroso. Ahí tú tienes el conjunto de errores que generan alta tasa de siniestralidad vial con resultado de muerte en nuestras carreteras. Eso respecto a las infracciones, pero analicemos un poco qué pasa con el comportamiento de los automovilistas. ¿Se ha creado conciencia, por ejemplo, en ellos para escoger una hora ideal, para planificar el retorno, por ejemplo? En general, hemos detectado que esto de la planificación, desde el punto de vista formal, se hace, pero en la práctica comienza a cambiar la rutina y en definitiva termina siendo un regreso bastante inorgánico. Todos quieren aprovechar los últimos minutos de vacaciones, por ejemplo. Claro, por ejemplo, eso es una decisión económica, porque si tú arrendaste una casa o tomaste una decisión, tú quieres ese día rentabilizarlo al máximo. Entonces tú tienes que tomar una decisión. O te vienes muy temprano, pierdes ese día, desde el punto de vista de la vacación, del descanso, pero ganas ese día en términos de tiempo para llegar a tu casa y preparar lo que es el ingreso al colegio, en el caso de los niños y los que entran a trabajar doblemente, te fijas. Pero ocurre que, en general, se ha ido desplazando el taco o se ha ido atrasando. Es decir, cada vez tú encuentras congestión a las 12 de la noche en los peajes. Entonces es muy difícil predecir. Lo único que tenemos claro es que el orden de 195.000 autos van a regresar y vamos a tener probablemente una semana ya en régimen. No va a ser un solo día el que va a estar colapsado, sino que Santiago va a presentar el comportamiento que hemos tenido durante los últimos años que ha aumentado el parque automotriz, la ciudad se vuelve más lenta. Alberto, ¿han funcionado las medidas implementadas tanto por el Ministerio de Obras Públicas como el de Transportes respecto, por ejemplo, a estas medidas de mitigación, a las plazas de peajes, los dos, tres por uno? Mira, funcionan de alguna manera. Lo que ocurre es que hay que tener cierto resguardo. A mí, particularmente, los tres por uno, los cuatro por uno, no me gustan. ¿Por qué? Básicamente porque tú generas inequidades con respecto a la gente que tiene que hacer el viaje en sentido contrario. Pero son los menos. Claro, pero pareciera, en afán de justicia, que todos debiéramos tener el mismo privilegio. Pareciera este tema del centralismo, que lo único que importa es que los santiaguinos vuelvan a trabajar. Y eso es una mala señal política. Ahora, también se produce que en los peajes existe lo que yo llamo el winner del peaje, que comienza a hacer maniobras muy peligrosas para tratar de adivinar cuál es la caseta por la que va a salir más rápido. Por lo tanto, prudencia en el peaje, disminuir la velocidad, tener la plata preparada, el copiloto, aquí tiene una función fundamental. No quedarse dormido. O sea, el dormirse, por ningún motivo, si se siente cansado, y esto es muy serio, si se siente cansado o tiene una sensación de que se está quedando dormido, no es una sensación, le está pasando y deténgase de inmediato, o cambia el conductor, o se detiene una gasolinera, duerme un rato, pero no sigue conduciendo, no va a despertar si sigue conduciendo. Le va a dar más sueño. Entonces, no cometamos esos errores temerarios por llegar más temprano. Tomémonos un rato para descansar. Sí, es importante la misión en ese sentido del copiloto. Alberto, lo quiero llevar a otro tema, y con esto quiero ir finalizando ya este despacho, que tiene que ver con lo que va a suceder ya el próximo lunes, cuando la mayoría de los escolares retornen a los colegios, también los trabajadores ya vuelven a sus lugares laborales. ¿En cuánto ha aumentado el campo automotriz, pareciera que cada año es más el colapso en las principales vías de Santiago? A ver, hay dos o tres cosas de contexto que hay que entender. Esta es una mega ciudad. Es una ciudad que concentra prácticamente el 40% de la población y el 40% del parque automotriz del país. Entonces, es una mega ciudad con los problemas de una mega ciudad. La velocidad promedio de desplazamiento sigue siendo alta para promedios de ciudades grandes y contaminadas como Sao Paulo y Ciudad de México. Estamos como en 21, como hay algo, velocidad promedio diaria. Ahora, lo hace una ciudad rápida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos vamos a encontrar con, del orden de 22 medí, lugares donde todavía se están haciendo reparaciones, lo que va a producir, obviamente, atascamientos, tacos, y va a hacer perder paciencia a los conductores. Lo otro que hay que tener muy bien claro, que las medidas de mitigación son medidas para compensar el crecimiento, por lo tanto, ya no vamos a tener calle fluida. No nos equivoquemos con esto. Y además, recordarles que la ciudad, al volverse más lenta, todos los años nos demoramos 15 minutos más en recorrer el mismo punto que recorríamos el año pasado. Por lo tanto, hay que tomar medidas con respecto al levantar a los niños a la mañana para el colegio, que ese es uno de los... Las horas de punta se han ido desplazando y cada día es más temprano la hora punta. Hoy día estamos cerca de las 7 de la mañana a las horas punta. Eso significa que vamos a tener prácticamente entre las 7 y las 9 saturación en las calles. Y esto nos va a mejorar. No vamos a tener un super lunes y el martes va a ser muy agradable. El año pasado no tuvimos super lunes, tuvimos super martes. Yo creo que a partir del jueves de la próxima semana ya la cosa va a ser muy intensa y eso va a durar hasta diciembre del 2014. Gracias, Alberto Escobar, por este contacto. Y que se suma, además, todos estos antecedentes a las calles que están con algunos cortes, solamente en la comuna de Santiago hay 22 cortes en una de las calles más principales del centro de Santiago. Distintas obras que se están realizando también en la capital que esto, entonces, se ayudaría a este atochamiento que se prevé para la próxima semana. Respecto a los veraneantes que retornan a Santiago, muchos de ellos, casi el 90%, ha asumido que cometen alguna falta grave o gravísima. Así es que por eso las autoridades han estado tan pendientes de entregar estos consejos y, por supuesto, lo principal es planificar el viaje para no estar ahí tantas horas en las carreteras regresando a Santiago. Muchas gracias, Valesca. Nos vemos más ratito. Buenos días.